Hola, buenas. Entre la humedad y mi cara de cansada no hacemos una. Bueno, primer día de facu, de segundo trimestre. Voy a ir a comprar las cosas para los laboratorios. Me ocurrió como para rellenarles en el medio porque ya el domingo pasado no hubo algo. A hacer un comprando las cosas del laboratorio. Lo puse en Instagram, a ver si les copaba y me dijeron que sí. Esto es una democracia. Así que voy a hacer el blogcito de bola, ahora voy a ir a entrar a clase. Apenas salgo, voy a ir a comprar las cosas. Tengo la lista de todo lo que tengo que comprar, todas las cosas que ya tengo. Así que bueno, voy a ir para la facu y voy a cortar esto y después voy a comprar y ya ahí seguimos. Bueno, ya estamos. Voy a ir a comprar las cosas. No tengo que comprar muchas cosas, pero va a ser divertido. Acá estoy en el lugar. Vamos a tocar tiendes. Acá lo tengo que nos van a hacer entrar. Ok, me dijo que espere. Así que vamos a esperar aquí. Acá nada más tengo que comprar una propipeta y voy a ver si encuentro la automática y unos tubos de ensayo. Después tengo que comprar la caja y todo lo demás aparte. Hola, buenas. ¿Puedo pasar? Sí. Ah, buenísimo. Estoy buscando una propipeta y tubos de ensayo. ¿Cuántos están cada uno? 91. 91. ¿Dónde estáis por los tubos? ¿Dónde estáis? Hola, buenas tardes. 1633. Buenísimo. ¿Con débito puede ser? Sí. Sí. 1633. Ok. Muchas gracias. ¿Qué plato? Pobre señor, se ve que tenía un mal día. Entre, claro, inicio de clases, todo el mundo está comprando las cosas. Encima acá, nomás de facultad de medicina, bioquímica, todo, odontología, todos les piden las mismas cosas, la propipeta. Entré y me dijo, ¿qué querés? Una propipeta y una espátula, ¿no? Y yo tipo, ¡ay no! Bien, no es que me trataron mal, la verdad que son unos genios, pero me causa mucha gracia cuando se nota que una persona está teniendo un día heavy y trata de ponerla mejor. Bueno, ahora estamos caminando para, cerca de Porredón, por Acuénega, porque supuestamente están cosas estas, no me salen las cajas. Yo ando tipo el once con el celular, soy un peligro. Pero bueno, fue el que le tenga miedo vivir, que no me nazca. ¿Dónde ir a restaurar la cosa de las cajas? Y espero que se pueda pagar con tarjetas. Lo caro que está todo, o sea, yo había comprado el cuatrimestre pasado, no, en verano, tenía, tuve química inorgánica y tuve que comprarme una propipeta y en ese entonces creo que me salía 800 pesos por ahí. Quiero saber, como mil y pico, padre loco de aumentar la propipeta, la concha de la lora, ya es suficiente. Pero bueno, por lo menos me subió a arquitectura, que es más caro, así que vamos tranquilos. Estaba diciendo que yo el lunes, que fue la primera clase de química orgánica, no fui, entonces, nada, mi amigo me acaba de decir, va, no me acaba de decir, me lo había dicho, pero me había oleado ayer, que me tengo que comprar unos capilares y un papel filtro. Y lo tengo que comprar en el mismo lugar donde recién salí, la concha de la lora, pero bueno. No sé si ir directo o... voy a ir directo, pues, y después voy a buscar la caja. Qué vergüenza que me iba a hacer eso, tipo, estaba encima buscando otra instrumental, porque antes hay muerta que humillada, y no hay, así que tengo que ir a esa. Así que estoy triste, pero bueno, sigamos. ¿Para qué? ¿Reparación? Bueno. ¿La puedo necesitar? ¿Te cargo? ¿Con mi papel? Eso me pasa a poder ver la lista después de comprar. Capila. Buenísimo. ¿Papel de filtro? ¿Papel de filtro? Sí. ¿Un Diego? Dale. Buenísimo, ya ahora sí. Acá voy con mi cartulina, como el nene de primaria, y bueno, voy a buscar la caja. Cuadernos y eso, no compré porque mi mamá me compra cuando ven el coto o eso, si está de oferta me lo compro. Así que tengo un stock, porque también me van aumentando. O sea, nos salió carita, nos salió carita la joda de meternos en una carrera. Pero bueno, podría haber sido mucho peor. Así que, nada, a seguir, a seguir, sin rumbo, pero a seguir. Es increíble que puedas conseguir todo en un mismo lugar, lo que se te cante el forro del orto. Y yo le juro, yo no sé si soy inútil o qué, mi amigo me escoltó hasta el Cosa de Química para comprar las cosas y me dejó, porque se tenía que ir a trabajar. Y alguien me abandonó y yo ya no sé qué hacer con mi vida. O sea, él me dijo que vaya por puer de hoy que tiene que haber un lugar donde venga las cajas. Y yo estoy yendo por puer de hoy y no veo ningún lugar en donde venga las cajas. Voy a tener que dar vueltas por once hasta que se me dé por encontrar una caja. Hasta que lo parió. Pero bueno, a seguir. Me dejá sola y ya me pierdo. Lo peor es que debe estar en todas las calles que estoy costeando y evitando. Ahí debe estar. Pero bueno, qué sé yo, encima no quiero usar más porque no tengo mucha batería. O sea, la flaca en vez de usar la batería para algo útil, no. Lo exito. ¿Dónde estarán? Ahí, ahí. Bueno, no. Ahí, ahí, nada. Eran cajas de cartón. Pero por lo menos me estoy acercando a la lindoles. O sea, la próxima no va a ser de cartón, va a ser las de plástico. Bueno, de la emoción que me cargaba de haber encontrado el lugar de las malditas cajas de plástico. Me olvidé de... ¿Qué miraba? Me olvidé de grabarles. Me olvidé que estaba haciendo un video. Así que no grabé el momento emocionante en el cual me encontré con mi cajita. Pero bueno, es una toda transparente que tiene toques negros. Y mi idea, mi cornuidea es llenarlo de stickers. Así que nada, espero que se pueda lograr esa cornuidea. Y bueno, ahora voy a volver a la facultad que tengo que ir a preguntar un par de cosas. Y... Y la daña me estoy remeando. Bueno, gente, ya pudo. Tengo todo legal. Está todo bien. Y estoy mucho más tranquila. Puedo rendir tranquila. Era una confusión que tuve yo. Que pensé que, no sé, no iba a poder rendir finales. Casi me muero. Pero bueno, ya lo solucioné todo. Que la facultad está así. En un momento está todo bien. Y la daña te mandó un mensaje diciendo. Che, esto está fuera. Entonces, nada. Dije, bueno, voy a preguntar con tiempo. A ver qué onda de esto que me mandaron. Al final, era algo que, nada. Una confusión. Así que voy a ir a buscar los guantes. Que es lo único que me falta. Y ya voy para casa. Te tengo que hacer un par de cosas para mañana. Lo último está. Guantes y arrucos. Y ya está. Como es transparente, no veo bien. La abrís. Ahí tenés las gafas de protección. Que me voy a comprar las otras. Los tubos de ensayo. El marcador. Pinta y espátula. Papilares. Y acá tenemos el papel. Guantes. Acá abajo tengo otros guantes. Tijeras. Propipeta. Y alcohol. Y cerramos. Con mucho amor. Ahí va. Cerramos. Y... ¡Tuki! Bueno, me tiré un cachito en la cama. Voy a despedir el brochito. Lo voy a editar ahora. Medio anotrio. Yo, medios y mamás. Como para subirle que tengan algo. Porque el domingo no subí. Y después voy a subir el blog de Puerto Madryn. Cuando tenga un tiempo. Este fin de cariculo por ahí. Así que bueno. Gracias. Espero que hayas gustado. Me convenió. Voy a hacer esto. Y me parece muy divertido. Unas ganas de hacerlo. Tenía sal. Y en realidad tenía hasta las bolas. Me despido. ¡Mua! Les quedo. Unas ganas de hacerlo. Unas ganas de hacerlo. Unas ganas de hacerlo. Unas ganas de hacerlo.